Hey Jude, vieja emoción, recordando cosas pasadas Y piensa que todo lo que te di, en realidad mi sueño era Hey Jude, si ahora te vas, y has querido dejarme solo Recuerda de todo lo que te di, en realidad mi sueño era También tú sola vas a estar, hey Jude, porque al verte marchar te veo triste Por una simple discusión, hey Jude, tal vez tú vas a acabar Por estar sola Hey Jude, ¿qué voy a hacer? Si entre amigos me siento solo, ya no sé qué voy a hacer Recuerda que todo lo que te di, en realidad mi sueño era También tú sola vas a estar, hey Jude, porque al verte marchar te veo triste Por una simple discusión, hey Jude, tal vez tú vas a acabar Por estar sola Na, 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 eh Hey Jude, vieja emoción, recordando cosas pasadas Y piensa que todo lo que te di, en realidad mi sueño era Era, 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 era tú Era, 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 era уж aquella Era Потомino La, 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 la La, la, la la La, 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 la Ay, la, la Ay, ly Chito, tu choo �, tu choo Ты, choo La, la La, la La, la La, la, la Uy, La, la, la Doh? Doh Ella Judge control з ¡Vamos! 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 ¡Vamos!